El quebradeño Llegamos al Carnaval, quebradeño mi cholita Llegamos al Carnaval, quebradeño mi cholita Ciesta de la quebrada, un mago aqueño para bailar Se cuelga charambí, bomba, carnavalito para cantar Cierra de ño, un mago aqueño Cierra de ño, un mago aqueño Ciesta de la quebrada, un mago aqueño para bailar Se cuelga charambí, bomba, carnavalito para cantar La próxima los quiero escuchar Cantar a ustedes, ¿eh? Arriba, no se me quede A ver, pare, pare, pare la música Pare la música, por favor ¿Van a cantar conmigo? Sí ¿Se lo saben este tema? ¿Van a cantar conmigo? ¿Puedo conferir en ustedes? Sí ¿Dónde está la gente? ¿Puedo contar con ustedes? ¿Puedo conferir en ustedes? Sí Bueno, ahora van a arrancar tocando Y los quiero escuchar, ¿eh? Llegamos al carnaval Llegamos al carnaval Fiesta de la quebrada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!